Hola chicas, ¿cómo están? Este video va a ser un conversamos mientras me maquillo. En realidad estoy alistándome para grabar un video que es el de favoritos del 2015. Así que bueno, dije ¿por qué no ponerme a grabar mientras me maquillo? Por eso estoy con esta cara terrible. Así que vamos a ir viendo cómo la vamos transformando. Pero sobre todo ir contándoles algunas cositas que han pasado en el 2015. Como por ejemplo, ¿por qué me desaparecí? Ese va a ser el tema de este video. Voy a explicarles un poquito por qué dejé YouTube de lado y no estuve subiendo videos. Así que vamos a comenzar. Bueno, aproximadamente fue, si no me equivoco, que en julio... Julio, por ahí que dejé de subir video. Junio, Julio. Ya, les explico por qué. Yo soy maquilladora. Y una de mis marcas favoritas, la marca que más amo, es MAC. Entonces, para mí... Bueno, creo que el sueño de toda maquilladora es trabajar para una marca prestigiosa de maquillaje. Y a mí se me presentó la oportunidad. Bueno, ahorita por si acaso lo que estoy haciendo es echarme protector solar. Así que mi cara se va a poner súper roja. No se preocupen, es normal en mí eso. Bueno, entonces presenté para MAC y justo estaba necesitando freelance. ¿Qué son los freelance? A ver, los freelance son los maquilladores que entran a cubrir puestos que, por ejemplo, han salido de vacaciones o en... No sé, cuando hay algún tipo de lanzamiento de colección y necesitan como que más maquilladores para que puedan como que abastecerse y poder atender a todas las personas que asistan. Entonces, eso es un freelance. Un maquillador que va a trabajar para eventos específicos. Obviamente que no lo dudé ni un segundo. O sea, fue como que ya cuenten conmigo. Yo estoy libre, estoy disponible. Díganme cuándo necesitan y yo vengo. Si quieren que me quede hoy día mínimo, yo me quedo. No hay ningún problema. O sea, era como que yo hago lo que sea para estar dentro. Ese fue el video cuando hice el primer Conversamos Mientras Me Maquillo que les decía que estaba yendo a una entrevista de trabajo. Entonces, fue para MAC. Fue para MAC la entrevista de trabajo. Por eso es que tenía que ir súper producida como que para demostrar que, bueno, maquillado, ¿no? Que soy maquilladora. Y obviamente que uno tiene que dar esa imagen. Así que tenía que maquillarme bien, estar bien arreglada. Así que, bueno, fui ese día. Todo resultó súper bien. Y justo para mi suerte, como que al día siguiente o a los dos días había un... Era el aniversario de la marca, si no me equivoco. Entonces, obviamente que todos los maquilladores estaban invitados. Y necesitaban freelance para que curan las tiendas. Y, o sea, y fue como que me llamaron y yo, sí, normal, no tengo ningún problema. O sea, no conocía como que la distribución de la tienda ni nada de eso, porque obviamente es como que son cosas que sabe sólo la gente que está adentro. ¿Dónde está cada cosa para venderla? ¿Dónde están los productos de venta? Y, o sea, de la marca sí obviamente sabía porque los productos los sigo, los uso, son súper buenos. Así que fui ese día un par de horas antes de que ellos tuvieran que salir. Y me explicaron como que dónde estaba cada cosita. Algunas nuevas colecciones, productos para el cuidado de la piel que habían salido. Para qué eran. Así como que una explicación rápida obviamente para que yo pudiera atender bien y explicar y vender los productos. Así que fue como que, ok, no importa. Ya empecé a revisar cada cajoncito para ver qué tenía cada cosa. Dónde estaban, no sé, los labiales, las sombras, las bases. Entonces, todo, todo. Y, o sea, fue una experiencia súper, súper chévere porque era como que estaba sola con Yahaira que es la que se encarga de la caja pero que es súper, súper linda y es una capa, sabe como que igual que creo que un maquillador. Sabía todo y ella me subió explicando. Me decía, sí, esta es para otra cosa. Estas cosas están aquí, mira. Y súper, súper buena gente, ¿verdad? Si no hubiera sido por ella yo no sé qué hubiera sido porque no sabía como que mucho sobre la tienda y la distribución y ella me ayudó un montón, un montón. Así que lo máximo de este día fue como que, ok, gracias, de verdad me salvaste. Súper, súper linda. Y así fue, o sea, fue como que un reto porque era la primera vez que me quedaba sola. O sea, que estaba sola en toda la tienda. Era jueves. Jueves. Entonces, como que sí había gente. Pero ahí como que nos las arreglamos las dos súper, súper bien. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Y ahí como que me empezaron a llamar para lanzamiento de colecciones. O sea, que necesitaban apoyo. Yo, obviamente, ya saben, feliz iba. Sí, claro que puedo, puedo, puedo. O, por ejemplo, cuando había algún viaje propuesto para alguno de los maquilladores. Entonces necesitaban cubrir. Yo también estaba ahí, feliz, cubriendo. Después como que empecé a cubrir vacaciones que ya eran 15 días. O sea, pasaba de que de estar 3, 3 días, 2 días a ya estar 15 días. Pero ya me tocaba como que, por ejemplo, del 1 al 15 salía un chico. Del 15 al 30 otra chica. Entonces era como que ya el mes completo me quedaba. Entonces, obviamente que ahí ya empecé a conocer mucho más de la marca. Mucho más de la formación que se le da los maquilladores que están dentro de la marca que es súper, súper buena. Reciben clases, actualizaciones de los mejores. Obviamente con los mejores productos que son los de MAC. Súper, súper chévere. Tienen libros de... Libros de los cuales ellos estudian. De verdad es súper, súper buena. Era como que la educación, los estudios que le dan, las cosas que aprenden. Yo quedé enamorada de los Face Shards. Que eran como que... Ustedes se habrán ido a las tiendas de Mac. Ven esos dibujos como que de rostros y que están maquillados y todo. Y todo lo hacen con maquillaje. O sea, yo me quedaba mirándolos porque era demasiado, demasiado talento. Todo lo que hacían. Era súper chévere. O sea, con misma base. Era como que pintaban el rostro, con sombras, hacían el contorno, las pestañas, el delineado. Todo, todo, todo. O sea, yo lo veía tan complicado. Ellos les hacían parecer tan fácil y quedaban cosas hermosas, hermosas, hermosas. Yo de verdad los admiraba un montón y los veía para poder aprender de ellos. Todo, obviamente, ¿no? O sea, estoy trabajando con maquilladores estupendos y tenía que absorber todo eso. Entonces fue que yo estuve cubriendo más o menos hasta el 30 de octubre. Hasta el 30 de octubre yo estuve ahí. Entonces fue por eso que yo me desaparecí porque, a ver, mi horario de trabajo era de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Era todos los días, descansaba dos veces por semana. Pero ni sábado ni domingo, descansaba 10 de semana. Entonces, prácticamente no tenía vida. Mi vida estaba dedicada a Mac. Pero, obviamente, feliz porque es lo que yo amo, lo que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, de verdad, no me importaba... No me importaba no salir, no me importaba no tener vida, no. No me importaba, simplemente estaba feliz ahí. Así que fue por eso que dejé de grabar. Fue por eso, porque no... No tenía tiempo. O sea, explíqueme cómo voy a... Cómo voy a tener tiempo trabajando de 12 a 10. O sea, los días que... Los días que descansaba eran como que, ok, quiero dormir, tengo que lavar mi ropa. Porque, obviamente, o sea, solo se puede usar ropa negra. Entonces es como que... Tampoco tengo la colección de prendas negras. Entonces era como que ya, voy a... Déjame lavar la ropa, dejar todo limpio. Entonces era súper complicado. Ustedes saben que el hecho de grabar, o sea, implica bastante. El subir un video a YouTube no es solo como que, ah, ok, me siento, grabo y ya está. No. Es como que primero tienes que pensar lo que vas a hacer, preparar todas las cosas. En mi caso, como tengo, o sea, grabo en mi mismo cuarto. Como que tengo que ordenar todo porque no soy la persona más ordenada de este planeta, obviamente. No sé si venía a trabajar como que a las 10 de la noche. No tenía como que ni ganas de ordenar nada. Al día siguiente me levantaba, tomaba desayuno, me bañaba, me listaba y como que salía. Entonces era como que en qué momento. O sea, mi cuarto era un desastre y en qué momento tenía para ordenarlo, ya. Después de ordenarlo, tenía que, o sea, poner todo pero empezar a grabar. Bueno, ya, como que no es tanto. Pero de ahí, el hecho de editar los videos, o sea, a mí me demora editar los videos porque es como que trato de que queden bonitos, de que esté todo bien. Después de editar, viene el exportar el video, lo cual demora bastante. Depende bastante de lo largo que puede ser el video, entonces como que demora. O sea, aparte mi computador está ya, no sé, está mal, ya está viejita creo. Pero es súper lenta, entonces ya demora exportarlo y una vez que lo exportaste, tienes que subirlo a YouTube. Que eso también demora mucho más. Entonces es como que, no, es demasiado, demasiado tiempo el que implicaba ahí. No lo tenía. No lo tenía, estaba full, full, full. Y fue por eso que dejé de subir videos, fue por eso que que abandoné el canal, se podría decir. Porque no tenía nada, nada, nada de tiempo. Pero bueno, o sea, yo supuestamente iba a seguir trabajando también en diciembre. Desde la quincena de noviembre hasta fines de diciembre. Pero por temas personales y familiares como que no pude. Entonces fue por eso que ya pude regresar a subir los videos porque ya estaba mucho más libre. Pero de verdad se hubiera sido por mí Liz de seguir trabajando porque fue una experiencia muy, muy bonita. Aparte conocí gente muy, muy chévere, muy buena gente. Como por ejemplo Nati, Liz, que son como que las maquiadoras con las que más conversaba, con las que más me llevaba. Nati es un vacilón, es lo máximo, ¿verdad? No puedes dejar de reírte con ella. Era como que los viernes, yo estuve trabajando en el Max Store de San Miguel, de Plaza Miguel. Entonces como que los viernes habían eventos. Ahorita sí voy a hacer un alto, voy a hacer el delineado que no puedo hablar mientras me delineo y regreso para seguir contándoles. Y ahora sí, yo tengo como que el delineador y también me puse máscara de pestañas. Lo que pasa es que yo lo que hago es delinearme un ojo y al toque nomás ponerle máscara porque como es el delineador líquido a veces se pega en las pestañas y como que les hace tiesas y entonces no quiero que se hagan grumos a la hora de echarme la máscara. Así que me lo he hecho ahí mismo. También un ojo, máscara, el otro ojo, máscara. Les seguía contando, los viernes había como que una orquesta, algo así. Entonces el viernes había un orquesta y nos poníamos a bailar y era súper, súper, súper divertido, de verdad. Nati es un mate de risa. Es súper, súper buena gente. Aparte que, o sea, es como que todo, creo que la mayoría, la mayoría de clientas era de Nati. O sea, siempre iban, la buscaban, la esperaban porque es súper, súper chévere, te atiende muy bien. Así que sí, ahora tenía un montón de clientas, un montón de fans que iban a buscarla. Eilis, que era como que más seria si es que no la conocías. O sea, al comienzo, bueno, al comienzo decía como que ay no, otra vez no le caiga y eso, pero de ahí la fui conociendo y no, es súper, súper buena gente, súper linda. También sabía un montón, de ella también aprendí un montón, un montón. Yo creo que de todos, todos con los que trabajé aprendí bastante. Pero con ellas, o sea, con ellas dos y con Yahaira era como que las que más paraba, con las que o sea, me mataba de risa todo el día. Pero súper, súper chévere y ahí estaba Anthony, que es un capo del maquillaje súper bueno también. Aprendí un montón. Él hacía como que los face shards, o sea, hermosos, hermosos, hermosos. Siempre como que me quedaba mirándolo. Yo creo que, o sea, tenía una forma muy extraña de querer, como que parecía que me odiaba. Pero creo que en el fondo como que algo de cariñito sí me tenía. Pero sí, súper, súper capo el maquillaje, hermoso, todos los face shards que hacía, de verdad, yo me quedaba encantada de su trabajo. De ahí estaba Sue también, que era súper buena con todo lo que era el tema administrativo. Tenía la tienda súper, súper bien organizada, todo lo que era ventas y todas esas cosas muy, muy buenas. También aprendí bastante. Lo que es administración y organización en cuanto a números y todo eso, súper bueno. Y ahí está Yanina que era la jefa, bueno, la jefa del store, que es lo máximo. Yani es súper, súper linda, de verdad. Es como que una jefa pero que también es súper amiga porque te dice las cosas bien, te las explica de la mejor manera, como que no te manda, te dice, oye, por favor, o sea, te dice como que, oye, vamos a hacer esto, vamos a trabajar así, y es como que súper, súper linda. Yo siento que le debo muchísimo, muchísimo a Yanina por la oportunidad que me dio, así que estoy 100% agradecida con ella. Cada vez que ella me llamaba, yo no dudaba en ir porque, porque obviamente ella fue la que me dio la oportunidad, entonces era como que cada que tú necesites, llámame y avísame y todo porque yo iba a estar ahí siempre. Así que bueno, desde aquí, yo sé que no van a ver el video, pero igual desde aquí les quiero mandar un enorme, enorme saludo a todos ustedes, a los cinco, de verdad, muchas, muchas gracias por haberme ayudado tanto, por haberme tenido paciencia, por haberme apoyado, por haberme dado la oportunidad, por haberme hecho reír tanto, por haberme enseñado un montón, siento que son un hermoso, hermoso equipo, pero ellos se complementaban súper bien porque cada uno como que tenía sus fuertes y todos se unían y eran, o sea, y hacían como que el mejor equipo para mí es el mejor equipo, súper talentosos, todo lo que hacían juntos como que le hacían estupendo porque juntaban todos, Janina como que sabía muy bien organizarlos a todos, sacar ciertas cositas de cada uno y como que en conjunto hacer como que un súper, súper, súper trabajo, así que yo fui, de verdad, estuve muy, muy feliz trabajando ahí, hasta ahorita sigo muy, muy agradecida por la oportunidad de haber llegado a esa tienda, de haber trabajado ahí y haber conocido a esas personas tan, tan, tan maravillosas de las cuales aprendí un montón, yo, y que esa fue la razón por la que me alejé de YouTube tanto tiempo porque estoy trabajando, estuve en el mejor, mejor trabajo de todos, así que bueno, ya saben por qué me fui, que fue por una, por una oportunidad muy buena que no podí desaprovechar, no fue porque quise, porque les quise abandonar, porque ya no quise hacer videos para nada, yo soy feliz haciendo videos pero también soy feliz maquillando y era como que una oportunidad súper, súper buena para mí, así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video, que no se hayan aburrido escuchando mi historia porque de verdad a mí me gustó un montón conversar con ustedes y contarles, así como quedó mi maquillaje súper natural, como que casi como me lo hago siempre, sí, más que maquillaje era una excusa para poder contarles un poquito más de mí y bueno, que me entendieran un poco más, espero que les haya gustado, si es así, no se olviden de suscribirse acá abajito a mi canal si es que aún no lo has hecho, compartir ese video con todas sus amigas, de darle like y de suscribirse a todas mis redes sociales que se las voy a dejar en la cajita de información como siempre, bueno, ya estoy viniendo con muchos, muchos más videos, de verdad, estoy grabando súper, súper full para tener videos, tratar de subir dos por semana por lo menos, así que bueno, espero conseguirlo así como les digo, una vez más, muchas gracias por ver un video más mío, quiero un montón y ya nos estamos viendo en un próximo video, chao. 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 chao.